Hola soy Kaleño y estamos aquí en Call of Duty A Pantset Warfare El juego este que se haga Activision una vez al año Y si les dejaran lo sacaría más a menudo Bueno, no sé a qué jugar, acabo de llegar hoy el lunes Con un poco de suerte lo subiré hoy mismo Ya he terminado los trabajos, hoy es ya el día de libertad por fin Y como me tengo que ir dentro de un ratete Pues vamos a jugar la campaña Este juego se guarda datos automáticamente Bueno, aquí he tenido un pedido corte Disputas paterno filiales Este juego guarda los datos automáticamente en ciertos puntos No apague la consola ¿Qué consola? ¿Pero qué dices? ¡Bitch! ¡Consola! Por Dios, PC Master Race ¡Consola! Dios mío, no es mal El profesional supongo que será a nivel normal Para que no sea un paseo y demás ¡Oh! Aquí está el Exo Llegamos a este mundo con los ojos cerrados Y la mayoría decide vivir su vida de la misma manera Sí, eso dicen Seguimos ciegamente a quien nos lidera Siempre nos entregamos a cualquier cosa que nos proporcione una motivación Para mí Fueron los marines Me había listado seis meses antes con Will, mi mejor amigo Ahora estábamos en la otra punta del mundo Desplegados en Corea del Sur Corea del Sur, vale Éramos compañeros de fatigas Por muy feo que se pusiera Siempre podía contar con él para seguir con vida Eh, tendría que haber actuado dos intítulos No puede ser tan malo Estoy empezando a darme cuenta Para esto nos alistamos Mi viejo era marine Así que no me dejó muchas opciones ¿Sí? Yo también me alisté por culpa de mi viejo Aunque más bien para huir de él Es imposible alejarse más Un negro Ha dicho a lo bruto O sea, entro a saco, mato todo lo que pille Corea del Norte invade Seúl Seúl es Corea del Sur Es la capital Ahí creo que es donde se jugó la final del LOL Hay que proteger el estadio del LOL ¿Cómo ves? Proteger el estadio del LOL Además en Corea del Sur está todo lo del El pop coreano este Que son chicas muy feas todas Sí, 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 sí Y Samsung También está Samsung Abajo se ve ahí la barrita de carga La de brillo Que es para hoy Que mientras he visto la cinemática Podrías haber cargado Yo no sé por qué no ponen lo de cargar Cargar los mapas en segundo plano Tío Es ¿Qué pasa? Solo lo hacían en consola esas cosas Porque como los tiempos de carga De la Play 1 eran muy largos Pues se las inventaban Ahora que ahora Pues te la comes Y ya está Y punto Pues me parece muy mal Ahora como hay recursos Pues para qué Agudizar la ingenia Que cargues ya hija de puta Qué duro es esto Esto de esperar Yo es que Es que no Gracias Iniciación Seúl Corea del Sur 10 de julio de 2015 Bueno Todo activo Vale Badger 01 a la espera Solo me va a 100 frames por segundo el juego Así No, no Esto está 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 O sea Esto es del motor del fuego Agárrense todos Allá vamos Como en el entrenamiento Mitchell Sí, como en el entrenamiento Yo no sé nada Pero vale Gracias Ah, qué bonito Nos lanzan en cápsulas Pumba 30 segundos para la inserción Acaban de derribar el avión Donde estaban vuestros compañeros Ni os inmutáis Ni os inmutáis Sois una gente horrible Nos vemos al otro lado Vale, al otro lado nos vemos Spaceman Spaceman, veo fuego enemigo en nuestra trayectoria de descenso Recibido Pum, nos han dado Pum, nos han dado Un poco de cuidado Un poco de cuidado No había un bloque más grande No había un bloque más grande Es que hecha la cápsula Esta es una cápsula esta Es una cápsula esta de los Supergarden De los Super Saiyans del espacio Para los castellanos parlantes Yo es que bola de dragón la vi en catalán Era bola de drag Bueno, a ratos Ah, vale, que tenía que darle a la voz Vale, ya Venga Eh, pulsa Ah, vale Vale, tengo Venga Vale Tengo puesto el El golpe Cuerpo a cuerpo En el botón del ratón Que si me es más fácil Y se dirigen a su posición Busquen equipos de asalto En su zona Recibido Todos atentos, equipo Bueno, que nos vais a dejar jugar ya Porque tengo Cuidado Venga Tú eres el tempo, tío Tú eres el que casi te caes El que ahora casi te matas Vale, necesitamos poner los pies en el suelo Y dirirnos con el equipo Cuántas cositas tiene esto Sí, señor Cuántos dibujitos tiene la arma Esta, ¿no? Esta arma Toma, uno menos Contacto, contacto Estoy recargando Por aquí hay una buena caída Hay una zona despejada por aquí Tendremos que saltar Atención, preparen los impulsores Recuerden Ráfagas cortas para controlar la caída ¿Cómo? Esto en el multiplayer no está Y mola un cojón y medio Ah, no, que ese es amigo Bueno, he jugado un poco a multijugador Tampoco mucho Y mola bastante ¿Es que vea la M? No No tengo ni idea de lo que he hecho Vale Yo creo que viene aquí Son ustedes Pelotón Badger de la 227 Somos el apoyo del equipo de Emo 1 Ya han salido Creíamos que los habían machacado ¿Cuál es su posición? Dos kilómetros al noroeste El 775 El 775 Nos ha quedado claro, hijos de puta Estaba con tu pa... Uy, esto ¿Es una escopeta? Recibido Atención Todos alerta Todos alerta, chicos Ahí, ahí, ahí Que caigan Vamos a probar la escopeta Ah, que no es una escopeta Que es como una pistola Ah, es una pistola Vale, vale Yo pensaba que aquí las cosas que... Como esto, por ejemplo Pues servía de cobertura Pero parece ser que no Vale Aquí no hay cobertura Me he olvidado que esto no es Badger Perdón ¡Muere, puta! Aquí viene El encambre ¡Agáchense! Drones, drones Joder ¿Qué cojones? ¿Por qué tengo una puerta? Porque hay un encambre de drones Que alguien use esa torreta No entiendo la mitad de las cosas que estoy haciendo Da igual No pasa nada Aleje a los drones Necesitamos tiempo para que el PM se cargue Estamos rodeados Esto es peor que en Matrix, tío ¿Qué tal consigo? ¡Morí, hijos de puta! ¡Morí! ¡Espare a los drones! ¿Qué es lo que te pasa haciendo? ¿Qué millones de drones se me van a comer? ¡CM cargado! ¡Dispárelo! ¡Gracias por la ayuda, equipo Badger! ¡Buen trabajo, soldado! ¡Casi! Por los pelos, chicos Ha faltado poco Esta parte sí que se acomoda Porque como jugo un poco a Multiplay Soy level 20 o algo así Tampoco penséis Tenemos que pasar por este hotel ¡Más enemigos! ¡Joder! ¡Ah, qué pena aquí en tirolina! ¡Joder! ¿Cómo la ha pegado? ¡Pero si te he pegado yo! ¡Pero si le he pegado yo! ¡Pero si le he pegado yo! ¡Pero! ¡Hijo puta madre! Juego más falso ¡Vamos! 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 ¡Hola, qué tal! ¡Adiós! ¡Dos ahí arriba! ¿Dónde hay más? ¡Venga! ¡Ah, no! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Granada! ¿Qué cojones? Esa granada ¿Por qué vuela? Una granada voladora ¡Tío! ¡Vale! ¡Joder! ¡Claro! ¡Claro! ¡Granadas que vuelan! ¡Claro que sí! ¿Por qué no? ¡Claro que sí! ¡No más! ¡Qué puta madre! ¡No! ¡Digo, joder! ¿Por qué usáis las escaleras si tenéis un puto jetpack? A ver, me lo contáis por favor Mantén F para cruzar un hueco volando ¡Qué hueco! ¡Tenemos que cruzar al otro lado! ¡Preparen los impulsores! ¡Solo se vive una vez! ¡Su turno, Mitchell! Bueno, me las he arreglado Más o menos Esto no es la instrucción, ¿eh, Mitchell? ¡Siga adelante! Aquí no hay coleccionables, ¿no? En este juego En este juego solo se puede seguir En línea 30 y ya está ¡Uf! ¡Qué chulo! ¡Vamos a tener que rodear el socavón Para llegar a la zona comercial! ¡Vale! Mantén F al caer Para descender por seguridad ¡Equipo Demo 1! ¡Aquí Badger 0-1! ¡Están ahí! ¡Cambio! Shell, Shell Y Habok Launcher Ya llegan Nosotros vamos a pie Llegaremos en 15 minutos ¡Retirido! Estamos resaltando nuestra posición ¡Cambio! ¡Vale! ¡Démonos prisa, equipo Badger! ¡Drones! ¡Drones! ¿Dónde? Estos no son drones Son personas, tío ¡Ah, no! Sí que hay drones ¡Drones! ¡Joder! ¡Toma menos! ¡G! ¡Toma! ¡Te la devuelvo! Y esto también ¡Contacto! ¡Puta! ¡Me lanzan a mí mismo la granada! ¡Bieeeen! ¡Soy super listo! ¡Vale! ¡Démonos prisa, equipo Badger! ¡Drones! ¡Drones! ¡Ah, vale! ¡Es que antes me dan por los dos lados! ¡Correcto! ¡Joder! ¿Cómo puedo ser tan malo computando en un juego con un ratón? ¿Sabes? Que si usamos el mando de equipo ¡Hola! ¡A tu casa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya está! ¿Esto qué? ¿Esto es para reponer munición? Vale, venga, venga ¡Uh! ¡Por el vagón de metro! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Qué guapa! ¡No quiero esto! ¡Me lo llevo! Y luego tengo la... Vale Más que nada para no haber perdido... ¡Están soltando humo! ¡Lance una granada marcadora! ¡Uh! Para lanzar granada ¡Qué fácil! ¡Y ya está! ¡Ya está! ¡Venga, en el multiplayer voy a tener que mirar todo esto de los diferentes tipos de granadas Me han muerto mucho las copetillas, eh ¡Joder! Me he quedado ahí más tranquilo que... Venga, chicos están de esto Esto es Call of Duty No hay posicionamiento ni táctica ninguna Avanzas y disparas ¡Céntrese! Ya no podemos hacer nada por ellos ¡Ah! Que estos son mis compañeros los que están muertos ¿Dónde? Si son civiles, tío No me he enterado de una mierda ¡Vale! No Ahí está ¡Eh! Ahí entra un amigo ¡Cuidado! ¡Somos aliados! Identifiquense Fuerzo de rescate de Atlas Llevamos un VIP ¿Cómo está la cosa? ¿Qué cojones es un VIP? Mejor salir por el túnel del este Entendido Buena suerte ¡Vámonos! VIP será VIP, ¿no? Ahora que veo al chino ahí Atlas Will ¿No es la empresa de su padre? Sí Tienen el mejor equipo El mejor sueldo ¿Qué hace con nosotros? Quería servir a mi país No a mi viejo Déjense de cháchara Tenemos compañía Una patrulla Elimínenlos Vale ¿Estos? Mira ¡Asoma! ¡Asoma! ¡Asoma la cabecita! ¡Venga! ¡Venga! ¡Más enemigos! No pasa nada No pasa nada Yo voy solo Yo voy solo Está salido Ponto a cubrir Me he flipado yo solito Es que he visto He tirado para adelante He tirado para adelante yo solito Y no Yo solito Una patrulla Elimínenlos Vale, vale Más tranquilidad Venga, vale Poquito a poquito No te muevas ¿Quién dispara? Más enemigos Vale, dejadme el coche Para cubrirme Gracias Vale, ¿Dónde más? ¿Ya está? Joder, qué fácil Joder El tío Tío, hay un cartel aquí Eso me debería cubrir o algo ¿Qué cojones? Se tiene una ametralladora El tío ahí Vale, vale No había visto el tanque No había visto el tanque No pasa nada, chicos No hay otro ¿Cuánto ha parado Le he metido a ese tío? Que no ha muerto ¿En serio? Pero ¿Qué pasa aquí? Una patrulla Elimínenlos Su puta madre Me voy a dejar el cargador Ahora en todo el mundo Venga, asomados Venga, los de arriba ¿Estáis? Más enemigos Ahí, ahí, ahí Ven, ven, ven Baila, baila ¿Dónde está el otro? Vale Ahora sí Así, en plan Rambo Con el jetpack Ahí, ahí Joder Qué guapo Así Así es como se juega este juego Granada Adiós Vale Y ahora debería estar Encima del del tanque Ah, qué pasa ¿Quién me da? No, ni puta idea De quién me está dando Ese ya no Ahí, ahí, ahí Otro Vale, venga No puedo subir Mira, así puedo subir Al piso de arriba Vamos al piso de arriba Y salto de ahí Haciendo el Haciendo el Mortal Kombat O algo así Ah, pero aquí ya no hay No, porque O escenario es que se puedan romper En este juego ¿Para qué? Uh, bueno He cambiado de arma Ah, esta mola más Cojones Ahí, ahí Me cubro, me cubro Ahí ha habido un lanzamisino Casi lo consigo Me ha faltado poco No os preocupéis Vale, pues no me dejan Granada ahí Granada marcadora Granada marcadora Listo No pasa nada Joder, cómo vuelven las granadas marcadoras En serio Más drones ¿Dónde? Yo os cubro Yo os cubro No, aquí no Vale, adelante ¿Dónde están los drones? Es como gritar ¡Nasgul! Que no aparezca un dragón ¿Sabes? Me cago en la puta Hay que localizar al equipo de devolución Mitchell Por aquí Ah, ese es el cañón que me he de cargar Ok Darme un bazoca grande Ahí está la lanzadera Habok El equipo demo estará cerca Vale ¡Allí! Mierda Están muertos Ahí estaban Vale, vale Veo sus explosivos Todavía podemos conseguirlo No somos un equipo de demolición No Pero si nos quedamos esperando a otro equipo La lanzadera cambiará de posición Iré a por las cargas, señor Cúbranme ¿Seguro, Will? Sí Puedo hacerlo Vale Ah, he de cogerlo yo ¿Por qué siempre soy el negro, tío? En todos los juegos me toca ser el negro Venga Hola, ¿qué tal? Me curo un poquito A recuperar la vida, más que nada Un poquito Tío, cogerla ¿Tú has visto la de disparos que hay por allí, tío? ¿Qué me da? ¡Tu puta madre! Ahí escondido Como una puta rata Ven aquí No hay más aquí ¿Es más ratas? ¿Es ratillas? No, no Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Will, la lanzadera está blindada Tendrá que encontrar un panel de acceso Y colocar las cargas dentro Entendido, señor Mitchell, sígame Contacto a las 12 Vale Asegurémonos de que los hombres no murieran en vano Vale Contacto a las 12 ¿Cómo mola esto, nene? ¡Woohoo! ¡Venga! Es que van solas ¡Venga, ahí! ¡Arriba, otro! ¡Otro! ¡Otro! ¡Ah! ¡Me he vuelto a todo el hondo! ¡La lanzadera nos está acrimillando! ¡Todo mal! ¡El equipo demo ha caído! ¡Estamos intentando condenar la misión! ¡Cómo mola! Vamos a cargarlo mal de verdad ¿Cómo vas a hacerlo? ¡Avance hacia la lanzadera! ¡Mola un montón lo de las granadas voladoras! ¡Esa ha morado un cojón! ¡Qué risa! ¡Mitchell! ¡Aquí! ¡Venga, Airon! ¡Te doy las cargas! ¡Ven! ¡Te las regalo! ¡Temporizador fijado! ¡Ah! ¡Pan cazao! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Creo que tengo el brazo roto! ¡No! ¡Tira! ¡A ver qué dolor! ¡Vale, tire! ¡Mierda! ¡Pero si ya es el Exo este! ¡Otra vez! ¡Tire! ¡Me está despegando! ¡Debe irse! ¡Vamos! ¡Mitchell! ¡Salte! ¡No tenemos tiempo! ¡No pasa nada! ¡Nos vemos al otro lado! ¡Hola! ¿Pero ese no era tu amigo? ¡Que me escribí con él, tío! ¡Tío, amigo mío del alma! ¿Por qué te muero? ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Mierda, amigo del alma! O sea, me ha caído un avión encima. ¡Joder! ¡Esa es la evacuación! ¡Ha llegado en un segundo! ¡Se pondrá bien! ¡Vale, negrito! ¿Me quieres mucho, no? ¡Cuida de mí, por favor! ¡Ahora estoy herido y necesitado! ¡Vamos a llevarlo a casa! ¡Hola! ¡Eso es mi brazo! ¡Hola! ¡Perdón! ¡Te estás dejando mi brazo! ¡Chico! ¡Eh! ¡Negro! ¡Mi brazo! ¡Negro! ¡Puto negro! ¡Que me ha dejado el brazo ahí! ¡Que cojones hago ahora sin brazo! ¡Me cago en la puta! ¡Por qué no tengo brazo! ¡Por qué no tengo brazo! F2 mejoras F2 ¡Uuuh! ¡Tengo mejoras! ¡Gana puntos de mejora durante una misión completando 4 desafíos! ¡Bajas! ¡Bajas con tiros en la cabeza! ¡Bajas con granadas! ¡Y búsqueda de inteligencia! ¡Pues a lo mejor sí que hay coleccionables! ¡Y no los he cogido! ¡Tengo un punto! Retroceso Resistencia Reduce el daño por explosiones Reduce el retroceso del arma un 10% Granada letal Detección Activa la detección de granadas Armadura No, la armadura no puede Vale Recarga Aumenta la velocidad de recarga Aumenta los usos de aptitudes de exo en 1 El retroceso, tío El retroceso es importante Mejora Intro Toma, ahí está Y ya está Muy bien Intro para la siguiente misión Pues Es un segundo Y se ha cortado ahí ¿Por qué? ¿Alguien me explica? En el día de intensos combates Los marines estadounidenses Han conseguido expulsar A las fuerzas norcoreanas de Seúl Sí, lo hemos conseguido De una división adicional Esperamos que la región pueda finalmente Recuperar la paz y la estabilidad Vale Estos son todos los que han muerto Joder ¿Por qué unos se salvan Y otros no? La verdad no sabría qué responder Pero todos moriremos Algún día Cuando se pierden más de 6.000 hombres en 4 horas Es fácil que una muerte se convierta en un número más Pero mi mejor amigo acababa de morir Y una parte de mí deseaba haber muerto en su lugar Los muertos Saldan sus deudas Son los vivos los que deben pagar la cuenta Ha llegado la hora de decir adiós al soldado William Robert Irons Ha sido un honor y un privilegio Haberlo tenido a mis órdenes Una vida solo es importante Según su impacto en las vidas de los demás Según este criterio Irons fue un gran soldado Un gran amigo Un gran americano Adiós, Irons Ha sido un fucker Ya muerto como tal Y ahí yo he perdido un brazo Así que no te quejes Tú estás muerto ahí todo tranquilito En tu ataúd blanco Ahí con la banderita y tal Y ahí yo ahí sin brazo Joder con los tiempos de cago Tarda un cojón Y el juego pesa un montón 60 GB en multiplayer Creo que solo multiplayer Y el juego y la campaña 6 Y dices Hola, no tiene sentido Pero vale Pero vale Y pesa un montón Digo, tarda en cargar un montón Así que no, no sé No sé, tampoco es que Tenga una calidad gráfica Suprema Ni nada por el estilo ¿Sabéis? Atlas Tipo de exo Especialista Escudo sobrecarga Estimulante Este es más Más pepino Atlas habían dicho Que la tenían lo mejorcito Deja atrás familia Amigos Compañeros Y un país Y un país agradecido Vale Ah, esto es mi amigo, ¿no? Que estoy en el funeral Ah, esta es la escena esa Que ha habido polémica Porque se podía pasar O podías hacernos aquí en el funeral No me puedo mover Pulsa F para presentar tus respetos ¿Ves? Ahí voy con el muñón, tío Joder No tengo brazo Lo siento, Mitchell Will era uno de los mejores Mire Cuidamos de los nuestros Si alguna vez Perdone, ¿soldado Mitchell? Soy Jonathan Irons El padre de Will Señor Irons Lamento su pérdida Estoy seguro, sargento Soldado Mitchell Era el mejor amigo de Will Ambos pagaron un precio muy alto Por su país Fue una desafortunada tragedia, señor Fue más que desafortunada Fue innecesaria Hijo Quiero ofrecerle una segunda oportunidad Me voy a Atlas Ya verás Mitchell está de baja Con sus lesiones Soy consciente de ellas, sargento En Atlas disponemos de prótesis Veinte años más avanzadas De las que el ejército ofrece Will me contó la clase de soldado que era Merece luchar por un ejército Tan eficiente como usted Piénselo No deje que Will haya muerto en vano Sargento Claro que sí Vámonos con los mejores, tío Ahora ya sabemos lo que hacer En posición Espera, vamos a hacer una cosa Opciones De sonido O no De imagen Máricos avanzados Esto porque es tan automático ¿Por qué? Ah, sí, sí Venga No me toquen los huevos Uf, no, mejor no Luego ya lo pondré ¿Por qué cojones no? Bueno, igualmente Los subtítulos Imágenes ¿Por qué no hay subtítulos? Pues nada Sin subtítulos Ay, yo los quería poner Por si acaso No me explican nada De qué cojones ha pasado Con mi pata y tal Con mi brazo Les toca, Mitchell Elimínelos Pulsa mayús Para activar Mira híbrida Pulsa más No, no le veo Lo de híbrido No lo veo ¿Qué es esto, no? Supongo Vale Ellos hacen un disparo Un disparo solo Y yo hago Diez Atlas 01 Estamos buscando al presidente Sala de prensa Alasur Recibido, profet Estamos dentro Mitchell Granada marcadora Dispare Ah, porque las balas Traspasan los edificios Supongo que es porque Es una puerta, ¿no? Una puerta muy normalita Remora Lo haremos en silencio Prepare esa carga muda Pim Pim, pim, pim Joder Eh, pot Se llama pot Es un pot Presidente Somos una fuerza De rescate de Atlas ¿Puede autentificarse? Ajá Zulu, tango Vale Manténgase agachado Y no se separe De acuerdo, hijo Profe Aquí mando yo ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones? Ahora van a entrar los drones, ¿no? Ah, la Val 27 Esta es la que uso yo En el multiplayer Varios enemigos en la piscina Cárguenselos Joder ¿Qué le pasa? El brazo El brazo ha hecho cosas raras, tío Vaya mierda de brotes Si es que me han dado Está rota Queda otro Ahí está Sabía que quedaba otro Muérete, hijo de puta Venga, bien queda ¿Me ha quedado uno por aquí? A lo mejor lo he soñado Ah, no tengo salto No tengo jetpack Con este tío Con lo que volaba jetpack Supongo que depende de la misión Cambiará ¿Dónde está la patrulla? Joder, que viene por aquí No sé, que tienen un tanque Bueno, no es un tanque Es un jeep Yo estoy muy cerca de esta gente Me van a ver, fijo Aquí, aquí Detrás del pedrusco Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Joker? ¿Qué tal Pueblo también? Imaginad que los empecéis parar ahora Todo hijo de gilipollas Aquí me he tumbado Vamos a ver Nos acercamos a la carretera De acceso norte ¿Cómo va la extracción? Transporte en camino Tardará un minuto Habrá que atrincherarse Hasta que llegue nuestro vehículo Un minuto, tío Cuatro para usar en estimulante Cuando estés herido Bueno Esa es mi extracción Tío ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Entre sus orejas Úsela Todo esto era un entrenamiento Sí Pues no es culpa mía Es su brazo, señor Es demasiado pronto Ese brazo vale más para mí Que estas instalaciones ¿Qué tal va mi chico? Está en progreso Así me gusta Es un gran soldado Es una pena Que el ejército No sepa aprovechar A hombres buenos como usted Suba Le enseñaré esto Pero ¿Me vas a dar un brazo Que funcione de verdad ¿O no? Muchas gracias, tío Que me acabas de matar En una simulación ¡Goes! Ahí voy con el cochecito Que no eléctrico debe ser ¿No? Bueno, no hace apenas ruido Joker Estamos llevando a Mitchell A I más D Prepare el simulador Para otra prueba De acuerdo, jefe A lo mejor a ver La próxima prueba Algo mejor Si no me fallo el brazo Y esas cosas, ¿sabéis? Lo que está viendo Es armamento avanzado Atlas dispone Del ejército Más grande del mundo Pero no respondemos Ante ningún país Al contrario Que el gobierno Nuestras habilidades No son secretas No vendemos política Vendemos poder Somos una superpotencia De alquiler Ya ves Yo quiero alquilar Un trasto de esos Para mi profesor Sí Para que cuando me diga Está suspendido Le enseño el juguetito Y le digo ¿Quieres que tú Es que sea así también? O uno de estos También me sirve El poder no solo Está basado en la destrucción Atlas ha construido Infraestructuras En sitios como Corea Sierra Leona O Nigeria Logramos Hace pocos años Lo que los gobiernos Tardan décadas en conseguir La verdad es que Solemos ser Más eficaces Que los gobiernos Que nos contratan Tal y como Descubrió mi hijo Fatalmente ¿Ves? Estos son los de salto Que mola Chuchu Ya ves Pero montar todo esto Vamos Cuesta un dinero ¿No? ¿Qué? Ah Ya hemos llegado Pues lo deberíamos Dejar por aquí Porque llevo casi Cuarenta minutos Grabados Venga Hasta luego Partida guardada Mira Se acaba de guardar La partida Lo vamos a dejar Aquí La verdad es que Me va a estar gustando La campaña Como se mueve Y tal Además el tío ese Es súper conocido Es un presentador Americano De no sé qué Programa de estos De Showtime Por la noche Y Ya dejaba puesto Su cara Su voz y tal Para el juego Siempre está bien Así que Nada más Espero que os guste El juego Voy a subir la campaña Y luego Quizá algún día Me aburro Y suba alguna partida Del multiplayer Pero vamos Que no No va a haber Mucho galopito En el canal Así que El poco que haya Si lo queréis ver Pues os lo gozáis Y si no Pues no lo veis Y ya está chicos Así que nada más Si os ha gustado Ya sabéis Le podéis dar a like Me podéis dejar un comentario Y nada más Nos vemos mañana Adiós ¡Gracias!